Estas son las noticias internacionales Miller en Fiebre de Gol TV. La USGA, organismo rector del golf en los Estados Unidos y Fox Sports anunciaron un acuerdo multimedia que convierte a la red Fox y a Fox Sports en el principal socio en los Estados Unidos de la USGA para los US Open masculinos, femeninos y de los seniors. Además, el contrato cubre los eventos amateur en la USGA y otros contenidos en vivo a partir del 2015. El acuerdo de 12 años estará vigente hasta el 2026 y traerá por primera vez los eventos premium del golf a Fox Sports. Según fuentes de entero crédito, la casa del número uno del mundo Tiger Woods, ubicada en Jupiter Island, podría estarse hundiendo. Los archivos públicos del condado de Martin indican que Woods había contratado a una empresa de ingeniería para que realice trabajos que detengan el hundimiento de la casa. Gossip Extra reportó que la pareja había observado que, progresivamente, las paredes estaban agrietando y que las puertas no cerraban. Tiger contrató la empresa para que estabilice la propiedad insertando pilotes e inmensos tornillos hasta 24 pies de profundidad. No es la primera vez que Lee Westwood se ensarce en Twitter con algunos de sus seguidores o detractores, red social en la que el inglés cuenta con cerca de 600.000 followers. La última de las trifulcas sucedió el pasado lunes, un día después de que finalizara el PGA Championship luego de su mal desempeño el último día. El jugador tuiteó más de 30 mensajes, frases como No me importa lo que digan mis detractores, así es la vida. Algunas personas siempre serán un poco mejores que otras y trabajarán algo más duro que el resto. Y también tuiteó No quiero hablar con tipos que no han ganado nada en su vida. Vamos, solo he ganado 2 millones este año en el campo. Necesito que me entreguen un poco más de tiempo. Posteriormente, el inglés razonó diciendo Mis más sinceras disculpas a mis sponsors y verdaderos seguidores por los comentarios realizados esta mañana. Estaban fuera de lugar. Este último mensaje fue retuiteado por más de un millón de veces y guardado en favoritos por cerca de 500 seguidores. Hasta aquí las noticias internacionales. Miller, estuvo con ustedes Laura Olí. ¡Gracias!